En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Una vez más. Qué bueno que estén aquí, somos todos bienvenidos. Gracias por dar este tiempo, por darse este tiempo. Me parece muy hermoso. Tenemos una pequeña dificultad de sonido. A ver, se está yendo la señal. ¿Quién está a cargo del sonido? Aló. ¿Dónde estamos recibiendo? Aló, aló, sí. A ver, ahí cómo estamos. En un momento dado se me fue la señal. Necesitamos una comunicación excelente. Les agradezco que ustedes se hayan regalado este tiempo. Muchos vienen con su pareja, su novio, su novia, su esposo o esposa. Es importante que usted en este momento sienta que es un regalo lo que usted le está dando a su pareja. Así que hágame el favor, si vino con su pareja, volteese hacia él o hacia ella y dígale, gracias por darme este tiempo. Dígale eso, por favor. En serio, gracias por darme este tiempo. Y el hombre a la mujer y la mujer al hombre, gracias por darme este tiempo. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque, ¿sabe lo que sucede? Muchas parejas, pero muchas, muchas parejas, no se preparan para lo más importante en la vida. Nos preparamos para ejercer una profesión. Nos preparamos incluso para un viaje. Hacemos muchos preparativos para muchas cosas. Pero muchas personas entran en la experiencia de ser pareja o de ser familia prácticamente sin ningún entrenamiento. Esto es muy grave. Sin ningún conocimiento. ¿Y saben lo que sucede? Sucede que no siempre hacemos las cosas bien. A veces, por ejemplo, nosotros los hombres, tenemos la idea de que yo sé cómo funciona el corazón, el cuerpo, el sexo, estoy listo para ser esposo, estoy listo para ser papá. No siempre es así. Y les puedo decir como sacerdote que no siempre es así. Porque resulta que una de las características de la vocación sacerdotal es que uno escucha a muchas personas. Este servidor de ustedes está a punto de cumplir 25 años de ordenación sacerdotal. Y yo les cuento que en 25 años uno ha escuchado realmente a mucha gente. Y en 25 años uno se ha dado cuenta que las decisiones más serias de la vida a veces las tomamos. A la carrera. O tal vez sin caer en cuenta de todo lo que se necesita. Para convivir con una persona. Para entenderla. Para acompañarla. Para saber estar en los momentos difíciles. Para saber perdonar. Para saber conocerse uno mismo. ¿Dónde aprendemos estas cosas? Más o menos todos tenemos algo de lo que se llama psicología práctica. Es decir, todos tenemos alguna idea de cómo son los hombres, cómo son las mujeres, qué significa ser amigo. Además, la gran mayoría de nosotros venimos de una familia. Y ciertamente la familia es escuela para la familia. Lo que uno vio en su casa le sirve de ejemplo de lo que ha de hacer. O tal vez de ejemplo de lo que no debe hacer. O sea que sí tenemos alguna preparación. Pero cuando llegan los desafíos fuertes. Y los desafíos fuertes son, por ejemplo, el perdonar, el sanar, el acompañar. A veces parece que nos quedamos cortos. A veces parece que necesitaríamos un poco más de formación o de entrenamiento. Y por eso, repito, yo le doy gracias a Dios de que ustedes estén aquí. Por eso les he pedido que también ustedes se agradezcan mutuamente. Lo que, este tiempo que se están regalando. Porque si usted se prepara mejor como esposo, la que sale ganando es su esposa. Si usted se prepara mejor como esposa, si usted crece como mujer, inmediatamente sale ganando su esposo. Entonces, lo que usted haga por ser un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor papá. De inmediato reporta beneficios a su esposa, a sus hijos. Usted está preparando un mejor futuro. Y le digo una cosa. El trabajo que usted tiene hoy, muchos de ustedes están trabajando o tienen sus empresas. La empresa o trabajo que usted tiene hoy, quizás no es la que va a tener más adelante. Muchas personas tienen cambios en su vida laboral. Hoy estamos en un trabajo, mañana en otro. Pero, idealmente, la familia no es eso. La persona con la que usted está, es una persona que le va a acompañar en muchas circunstancias. Es una persona que seguramente va a necesitar de usted en muchos momentos. Y la pregunta es, ¿sabemos estar? ¿sabemos acompañar? ¿Realmente nos conocemos? O tal vez estamos mirando la relación de pareja como, yo soy yo y ella que se adapte a mí. Para eso, ella me conoce, ya sabe cómo soy. ¿Y qué tal que la mujer diga lo mismo? Pues yo soy yo y él ya me conoció así y que se adapte a mí. Si tomamos esta clase de actitud inflexible y un poquito inmadura, tenemos un riesgo muy grande, amigos. Tenemos el riesgo de reventar la relación. ¿Por qué precisamente eso es lo que estamos viendo en muchos lugares? ¿Por qué están aumentando los divorcios? ¿Es que antes la gente no tenía problemas? ¿Es que antes no había errores? ¿Es que antes no había heridas? Le preguntaron a un señor que acababa de cumplir 50 años de matrimonio. Les preguntaron a esta pareja, ¿ustedes cómo lo han logrado? La respuesta la dio la mujer. La mujer dijo, es que nosotros venimos de un tiempo en el que si las cosas se dañaban, las reparábamos. No las tirábamos. Entonces, esa es una gran pregunta. ¿Tú sabes cómo reparar? Porque todos causamos daños. ¿O me vas a decir que eres perfecto? Que nunca se te va una palabra de más. Que nunca tienes agresividad. Que nunca fallas. Que nunca faltas. Que nunca te equivocas. No seamos soberbios. Todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. Y de verdad sabemos cómo sanar a la otra persona. Cómo mejorar una relación. Cómo recuperar ese terreno de confianza que hemos perdido. O tal vez otra pregunta más sencilla. Sabemos cómo llevarle alegría a esa persona. Llevarle alegría. Mira, esa mujer está contigo, entre otras cosas, pensando en ser feliz. La gente no se casa para decir, bueno, voy a ser infeliz los próximos 40 años de mi vida. La voy a pasar mal durante 30, 50 años. Nadie dice eso. Y tú sabes que se necesita para hacer feliz a esa persona. Te has preguntado si realmente esa persona se siente bien a tu lado. No si tiene que estar a tu lado. Sino si esa persona se siente bien. Bueno, ahí terminamos la introducción a este tema. La introducción es muy sencilla. Esta vez tuvo dos puntos. El primer punto es que estos servidores de ustedes, que somos los sacerdotes, a veces tenemos una experiencia muy amplia. Según la ley de la iglesia, y según la opción personal, porque a nadie le obligan a esto, según la ley de la iglesia, nosotros no tenemos un hogar propio. Yo no tengo mi esposa y mis hijos biológicos. Pero créanme que el número de situaciones de pareja que un sacerdote conoce es bastante amplio. Y me parece que suele ser mayor a lo que la mayor parte de la gente tiene. Ese fue el primer punto. Y el otro punto es, el tiempo que tú inviertas en crecer como hombre, como esposo, como papá, el tiempo que tú inviertas en crecer como esposa, como madre, como mamá, es tiempo precioso que tú le estás regalando a tu pareja y a tus hijos. Bueno, ¿qué vamos a desarrollar el día de hoy? ¿Cómo vamos a desarrollar? Ya terminamos la introducción, ya estamos a gusto, el clima está agradable, podemos decir, y sabemos que este es un ambiente de familia y hemos venido a compartir. Entonces, ya está la introducción. ¿Qué vamos a desarrollar en este tema, en esta ocasión? Mira, vamos a desarrollar tres puntos. El primer punto te va a interesar mucho, bueno, yo espero que todos. El primer punto se llama, los orígenes biológicos del amor femenino y masculino. Porque nosotros como seres humanos somos cuerpo y alma. Y resulta que el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer tienen diferencias profundas y muy bellas. Entonces, vamos a ver cómo nuestra capacidad y nuestra manera de amar están conectadas con nuestra biología. Y de aquí van a salir dos expresiones que van a ser muy importantes para la comprensión entre ustedes. Una expresión es amor de continuidad y la otra expresión es amor de discontinuidad. Son dos expresiones que vamos a explicar en su momento y dos expresiones que le van a ayudar mucho a usted a entender su propia manera de ser y la manera como también tiene su pareja. Especialmente en el trato dentro del hogar. Entonces, ese es el primer punto. Las raíces biológicas del amor humano. Segundo punto. En el segundo punto vamos a dar algunas claves de comunicación que son importantes. Porque, pues hablamos la lengua española, todos los que estamos aquí, creo yo. Y seguramente tu esposa habla el mismo idioma tuyo, el mismo español que tú. Pero resulta que hay claves de comunicación. Claves de comunicación que ayudan a entendernos mejor. Porque una cosa que a mí me preocupa mucho como sacerdote es ver las graves dificultades de comunicación que están experimentando las familias hoy. Hoy la gente está experimentando problemas muy serios de comunicación. Quiero decir, hay muchas personas que a pesar de que tienen mucha gente alrededor se sienten solos. Y lo que es más grave, conocemos el caso de personas que incluso tienen su pareja y aún en familia y aún con su pareja se sienten solos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando cuando, por ejemplo, una mujer no se atreve a hablarle a su esposo? ¿Qué está pasando cuando el hijo busca un consejo en la calle y no lo busca en el papá? ¿Qué está pasando cuando el abuelo cada vez se encierra más en su habitación y se encierra más en su mundo? Porque siente que su mundo ya no le interesa a nadie. Estamos perdiendo capacidad de comunicación. Entonces esa es la segunda parte. La palabra clave es comunicación. Y en la tercera parte vamos a hablar del cuerpo. Y vamos a hablar del lenguaje del cuerpo. Y vamos a hablar de aprender a escuchar al cuerpo. Porque el cuerpo humano es expresión preciosa de la obra divina y el cuerpo humano en sí mismo es un lenguaje lleno de belleza y de contenido. Entonces las tres palabras claves para que las recuerdes. Mucho mejor todavía si estás tomando apuntes. Yo siempre les invito a que escriban algo. Si no trajiste donde escribir, utiliza este aparato en silencio. Utiliza tu celular en silencio. Casi todos los celulares tienen alguna aplicación para tomar notas. Y te aseguro que por lo menos alguna palabra de las que vas a escuchar esta tarde te va a servir después. Así que conviene, conviene que las tomes en cuenta. Las tres palabras entonces son amor y su raíz biológica. Comunicación, porque nos estamos volviendo un mundo de gente sola. Y tercero, lenguaje del cuerpo. El cuerpo. ¿Qué buscamos a través de todo esto? Fortalecer la relación de pareja. Y particularmente, fortalecer el amor que ustedes se tienen en su intimidad. Para aquellos que han conformado un hogar. Bueno, empecemos por la parte entonces de las raíces biológicas del amor. Raíces biológicas. La biología tiene que ver con el amor. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Efectivamente, a medida que vamos creciendo, vamos descubriendo nuestro propio cuerpo. Pero a medida que vamos creciendo, desde que somos bebés, también vamos aprendiendo a ver al mundo de acuerdo con unas ventanas que se llaman los órganos de los sentidos. Y aquí viene la primera sorpresa. Los órganos de los sentidos no funcionan igual en el hombre y en la mujer. Así como lo oyes. Entonces resulta que, por ejemplo, la retina. La retina, la retina en el globo ocular, tiene un mayor número de receptores en la mujer que en el hombre. Concretamente, los receptores del color, que son unas células llamadas conos. Los conos, células receptoras en la retina que perciben el color, son mucho más numerosos en el caso de la mujer. Eso significa que literalmente la mujer ve más colores que el hombre. Los ojos de la mujer no son iguales a los ojos del hombre. Las mujeres saben decir palabras que yo tardé muchos años en aprender. Me acuerdo la primera vez que siendo una adolescente, ¿qué colores existían para mí? Pues los colores serios. Amarillo, azul, rojo, anaranjado, verde, marrón, negro, blanco, gris. ¡Ya! ¿Qué más le va a complicar a eso? Un día una prima mía habla de un color fucsia. ¡Ay Dios! Es un fucsia. Y vaya usted a averiguar exactamente cuál es el fucsia. Muchos hombres que están aquí no sabrían descubrir en una tabla de colores cuál es el fucsia. Mira, la mujer, desde el principio de su existencia, ve el mundo de un modo distinto, entre otras cosas porque ve más colores, literalmente. Hay tres tipos de conos en los ojos humanos, pero hay mujeres que tienen cuatro tipos de conos. No se conocen casos de hombres, de varones, que tengan cuatro tipos de conos. Ahí está la diferencia. Es un asunto biológico, es un asunto real. Las mujeres tienen una distribución muscular y adiposa distinta de los hombres, de manera que la proporción de masa muscular en la mujer es distinta que en el hombre, mientras que el número de receptores de frío y calor es proporcionalmente el mismo. ¿Qué produce esto? Que la mujer es hipersensible a la temperatura. Ustedes se han encontrado, por ejemplo, los que son casados, ¿no les ha pasado que la esposa o la novia en un momento dado se pone una chaqueta, a los cinco minutos se la quita, luego se pone una bufanda, luego pide que cierren una ventana, luego espere que me estoy ahogando? El hombre a veces se pone una camiseta por la mañana y se acuesta por la noche con la misma camiseta, no ha pasado nada. La mujer necesita, abrígame, me dio frío, claro ellas aprovechan también, ¿no? Me dio frío, mi amor, no sé qué. Ese no es un invento de ellas, no es un invento. El metabolismo de la mujer es distinto y además lo que produce calor dentro del cuerpo humano es fundamentalmente la masa muscular y la proporción de masa muscular dentro del cuerpo de la mujer es menor que en el hombre. Eso significa que dos personas, un hombre y una mujer que tengan la misma estatura y el mismo peso, no van a percibir la temperatura del mismo modo. Somos distintos. Pasemos para el tema de los olores. El tema olfativo. Muchas veces son las mujeres las que tienen que decirle al hombre, oye, ¿te bañaste bien? ¿No se te ha olvidado el desodorante hoy? La mujer tiene una mayor sensibilidad, parece que esto tiene una raíz evolutiva. Es un tema controvertido, yo no quiero entrar en eso, pero parece que la mujer tiene un gran desarrollo olfativo, entre otras cosas, por la protección de la cría, la protección de los niños, porque resulta que los olores son un mecanismo que está en todas las especies animales para detectar qué es comible y qué no es comible, qué está bien y qué está mal. Entonces, como la mujer suele estar mucho más vinculada a los procesos de nutrición, la mujer ha desarrollado a lo largo de ese proceso de evolución, si creemos en la teoría evolutiva, ha desarrollado una gran capacidad de olfato. Esa gran capacidad incluso crece en ciertos momentos de la vida. Así, por ejemplo, como saben las mujeres en el embarazo, aumenta muchísimo el olfato. A veces para tortura de la misma mujer. Por ejemplo, hay olores que se vuelven completamente insoportables para la mujer en el embarazo y el hombre se queda perplejo. He conocido dos casos bastante llamativos para mí. Uno de una mujer que no soportaba el menor olor de grasa. Todo lo que fuera grasa en el embarazo le producía una sensación casi de náuseas. Y en otro caso, la mujer no podía oler el exhausto, el humo este de los carros. Le producía una sensación de asfixia y de fastidio. Ese tipo de fenómenos no suelen suceder. Son extremadamente raros en nosotros los varones. Con el oído sucede lo mismo. Con el oído la mujer tiene una enorme sensibilidad. Enorme. Pero es curiosa la sensibilidad de la mujer en términos del oído. Porque el rango entre sonidos graves y sonidos agudos no necesariamente es distinto. Lo que la mujer percibe con mayor claridad son los cambios de tono. Es decir, el famoso tonito. Es que es el tono con que me lo dices. Pero te dije lo mismo. No me grites. La mujer es particularmente sensible al tono. A los cambios de tono. Es tremendamente auditiva. Si usted quiere realmente llegar al corazón de su mujer. Háblele. Háblele suave. Despacio. Profundo. Esa es la manera. Esto lo tengo que saber yo muy bien por experiencia. Porque así fue como empezaron papá y mamá. Efectivamente. Lo primero que le gustó a mi mamá de mi papá fue la voz. Mi mamá llamó a una pensión. Se llamaba en esa época. Donde había varios estudiantes. Uno de ellos mi papá. Pero mi mamá no conocía a mi papá. Quería buscar a otra persona. Pero el que levantó el teléfono fue mi papá. Y con su voz profunda. Del locutor. Dijo. Buenas tardes. ¿A quién necesita? Ese buenas tardes. Fue un flechazo. Para mi mamá. Nosotros los hombres no somos tan auditivos. Usualmente. Aunque hay circunstancias en que tal vez sí. Nosotros somos mucho más visuales. Entonces nos llaman más la atención las formas. La mujer es mucho más auditiva. Esas son diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Eso quiere decir que probablemente usted está perdiendo la plata del gimnasio. Señor. Debería utilizar la plata más bien en un curso de locución. Por la misma plata podría obtener un mejor resultado. Todo esto tiene raíces muy profundas. Muy profundas. Porque resulta que el tipo de voz, el tono de la voz revela una gran cantidad de cosas sobre cómo se encuentra la persona. A una persona nerviosa le cambia el tono de voz. Cuando una persona está tratando de mentir, le cambia la velocidad en la voz. Cuando una persona está tratando de agradar, cuando una persona quiere abrazar, utiliza un tono de voz distinto. O sea que el cerebro femenino es muy inteligente al apegarse a la voz. Porque resulta que la voz da mucha información. En cambio, la figura únicamente da la siguiente información. ¿En dónde se operó? Ese es el problema, que el hombre es muy fácil de engañar. ¿Por qué? Porque un buen cirujano puede hacer que la mujer tenga un cuerpo espectacular. Y eso no dice nada sobre quién es ella. Tal vez lo único que dice es que tuvo mucha plata para hacerse muchas operaciones. Eso no dice nada de quién es ella. La figura, la forma no dice nada. En cambio, la voz dice mucho más. Y las mujeres suelen ser expertas en eso de evaluar la voz. Por eso la comunicación entre el hombre y la mujer tiene mucho que ver con el tono de voz. Sobre esto de comunicación, como ya anuncié, vamos a hablar más en la segunda parte. Pero estamos en las raíces biológicas del amor. Bueno, todos estos elementos de diferencia, todos estos cambios que hay entre el hombre y la mujer, ¿qué tienen que ver con el amor? Tienen que ver particularmente con una realidad que la mujer vive y que sólo la mujer vive. Y esa realidad se llama, el embarazo, la maternidad. ¿Qué tipo de relación produce la maternidad? La maternidad produce lo que llamamos amor de continuidad. Este concepto es muy importante para que la mujer se conozca a sí misma. Y es muy importante para que el hombre sepa cómo ama a la mujer. ¿Qué es amor de continuidad? El amor de continuidad tiene que ver con la maternidad. Pero como resulta que hay tantas características del cuerpo femenino que apuntan hacia la maternidad, tantas, pero tantas, quiere decir que si el amor típico de la mujer es el amor de maternidad, ese amor marca a la mujer, sea o no sea mamá, haya sido mamá o no lo haya sido. Bueno, ¿qué es esto del amor de continuidad? Es algo interesantísimo, es algo fascinante y es algo que todas las que han sido mamás pueden entender, por supuesto con mucha mayor profundidad de lo que yo pudiera decirlo. ¿De qué estamos hablando? Amor de continuidad quiere decir que la primera relación que la mujer tiene con su niño es como si fuera parte de ella. Es decir, la mamá ama al hijo como una parte de ella misma. Eso es lo que quiere decir amor de continuidad. Le resulta muy difícil distinguir a la mujer, a la mujer mamá, en dónde termina ella y en dónde empieza su bebé. Porque cuando empieza a existir el bebé es como si fuera una parte de ella. Cuidado con esto. No es una parte, no es. Pero es como si fuera. No es porque tiene un código genético distinto. Por eso se equivocan los del aborto cuando dicen, bueno, pero es que, ¿qué es quitar un poquito de células? No, 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 no. Es otro organismo vivo. Y precisamente las reacciones a veces fuertes que tiene la mujer en el embarazo, las tiene porque lleva dentro de sí a un organismo que es distinto de ella. Pero aunque genéticamente es un organismo distinto, la sensación de completa posesión y de completa continuidad establece un modo de amar. El modo de amar que tiene la mujer, podríamos decir, grabado en su biología, el modo de amar que tiene es amor de continuidad. Esa es la manera como ella ama. El amor de continuidad es algo muy hermoso en la naturaleza. El amor de continuidad lo encontramos también en las especies animales. ¿Por qué, por ejemplo, una leona se hace matar por sus crías? Porque sigue sintiendo esas crías como si fueran parte de ella misma. No pueden tocar las crías sin que ella se sienta lastimada. La siente parte de ella misma. Entonces el modo más profundo, más continuo de amar de la mujer es el amor de continuidad. Ese amor de continuidad se expresa en muchos elementos de la forma de amar. Quiero decir, aunque la raíz está en la biología y está en la maternidad, luego ese modo de amar se traduce en la manera de ser amiga, ser hermana, ser esposa, la manera de apropiarse las tareas que hace. Voy a tratar de dar unos ejemplos y que Dios me ayude. Mira, por ejemplo, este caso. Consideremos lo que significa una relación entre amigas. Por ejemplo, amigas en la escuela, en el colegio. Cuando una niña empieza a tener su mejor amiga o su grupito de amigas, lo que desea ella, lo que desea la amiga es, esa otra, mi mejor amiga, sabe todo. Sabe todo. Yo a ella le cuento todo. Las mejores amigas no tienen secretos. Ella me conoce y yo conozco a mi amiga. Esa capacidad de depositar completamente la confianza en otra persona es exactamente lo que queremos decir con amor de continuidad. Es decir, es una gran amiga, nos queremos mucho, yo no tengo secretos para ella, ella no tiene secretos para mí. Ese es el gran modelo de amistad entre mujeres. El gran modelo de amistad entre hombres no necesariamente es ese. El gran modelo de amistad entre hombres es más bien el compartir un gusto, una actividad, un trabajo, una tarea, un objetivo, una diversión, un hobby. Es decir, que la amistad típica, la amistad típica entre mujeres, es la amistad de yo confío totalmente en ti y a ti te cuento todas mis cosas, tú confías totalmente en mí y me cuentas todas tus cosas. Es decir, es una amistad que va como en esta línea, como dos puntos que se miran el uno al otro. Los varones no obramos así. Los varones lo que hacemos es mirar los dos, estos dos somos amigos, miramos hacia algo. Por ejemplo, a ambos nos gusta el béisbol, o resulta que ambos somos fanáticos del aeromodelismo, o resulta que ambos nos gusta escalar montañas o cualquier cosa. Por supuesto, también surge confianza. Pero el tipo de amistad de la mujer es el tipo de amistad de las puertas abiertas y de la entrega de la llave del corazón a la otra persona. Eso se llama amor de continuidad. El tipo de amistad del hombre es el tipo de amistad del caminante. Usted y yo vamos para la misma parte y por el camino compartimos muchas cosas. Esa es la manera como el hombre suele entender la relación. Por supuesto, como la mujer tiene ese amor de continuidad, cuando la mujer se enamora, ¿qué es lo que está pensando? Bien lo dijo una escritora. En la mujer el amor es el libro entero, en el hombre es un capítulo. ¿Por qué? Porque el hombre encuentra en la mujer algo así como, bueno, qué bien, tengo una buena novia, tengo una buena esposa. Es decir, ese tema ya está firme, arreglado eso. Ahora ya puedo seguir con mi trabajo, mi béisbol, mis negocios, mis cosas. Por supuesto, tengo una mujer a la que amo, que me ama, cuento con ella, ella cuenta conmigo, pero por favor, que no me vaya a invadir todo. Que no me vaya a invadir todo. Que deje respirar, por lo menos. Los hombres siempre piden respiro. Bueno, hay que ver que respiren bien y solos, ¿no? Pero el hombre siempre pide respiro. ¿Por qué? Porque el modelo de amor del hombre no es el modelo de la continuidad. Los varones carecemos biológica, genética y emocionalmente de la capacidad de sentirnos fundidos en otra persona, con una pequeña excepción. Y es que en momentos de fragilidad, nos devolvemos hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la mamá. El único ser, el único ser hacia el cual el hombre siente que se retrae en momentos de gran fragilidad, de gran soledad o de decisiones demasiado trascendentales, es la mamá. Incluso en grandes criminales se encuentra ese impulso. Ustedes saben que yo vengo de Colombia. Colombia tristemente tiene una historia de violencia en muchas cosas. Y algo interesante es ver cómo, incluso algunos de los sicarios, oígame esto, algunos de los sicarios, el contrato que hacían era, yo voy a salir muerto de esto, yo no salgo vivo. Pero el dinero que me iban a pagar a mí, que se lo den, a mi mamá. Entonces, el hombre no tiene esa experiencia de continuidad. Ese no es su modo de amar. Es apenas su modo de ser amado. Le gusta ser amado así. Le gusta ser amado. Por eso la Biblia dice, en el caso de Isaac, dice que cuando se murió Sara, que era la mamá de Isaac, Isaac quedó en una situación de desprotección, pero encontró finalmente su consuelo en una mujer llamada Rebeca, que fue la esposa. Y por eso todo hombre, hasta cierto punto, en la esposa, está buscando un poquito, un poquito, de esa mamá. A veces mucho. A veces mucho. Pero está buscando un poco de esa mamá. Está buscando un poco de esa experiencia de descansar del esfuerzo del camino, descansar de la tarea y poder recostarse. Es tan bello que en la lengua hebrea, la expresión que utiliza Cristo, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Ese no tener donde reclinar la cabeza alude a la pobreza en la que vivió nuestro Señor, pero también alude a la falta de pareja. Porque el lugar donde el hombre reclina su cabeza, en público no. Las mujeres no tienen temor de recostarse en público. Varias de ustedes están ahí y así discretamente se van recostando donde su hombre. Al hombre sí le da pena, le da vergüenza recostarse en público con la mujer. ¿Por qué? Porque los hombres necesitamos mantener una cierta imagen de fortaleza. Pero usted, Señor Casado, seguramente cuando está así en la intimidad de su casa en algún momento, se vuelve así un niño chiquito, se vuelve pequeñito y le gusta que le den un abracito y le gusta que le acaricien la cabecita. como al gran Sansón. ¿Se acuerda de Sansón, el de la Biblia? Sansón era fuerte, Sansón iba al gimnasio. Sansón perdía la plata en el gimnasio. Y este Sansón fuerte necesitaba, ¿qué? Un regazo donde reclinar la cabecita. Y cuando reclinaba la cabecita, la reclinaba donde una filistea llamada Dalila, que al final resultó traidora. Bueno, entonces, ¿qué es amor de continuidad? Amor de continuidad, definición, es la experiencia fundamental del amor femenino que considera como imagen misma del amor el que no haya ninguna separación entre el amante y el amado, entre el que ama y el que es amado. Y ese es el ideal, ese es el ideal del noviazgo, ese es el ideal del matrimonio, que no haya secretos, que tú puedas estar en mi vida, que yo pueda estar en tu vida. Y esa es también la manera como la mujer mira la intimidad. Atención, señores, para que puedan saber amar mejor a sus mujeres. La manera como la mujer mira la intimidad es eso, como la fusión de seres humanos. La biología de la mujer, hemos hablado de la vista, el olfato, el que más dijimos, el oído. Sabes una cosa, también sucede en el tacto. Hoy la gente, los psicólogos y los sexólogos hablan de las zonas erógenas, las zonas que traen un placer de tipo sexual. Y resulta que en la gran mayoría de las mujeres, estas zonas son muy, pero muy amplias. Es decir, la capacidad de disfrute de la mujer está prácticamente en todo su cuerpo, en todo su cuerpo. O sea que fíjate cómo hay amor de continuidad también en eso. La mujer quiere sentirse amada en todo su cuerpo, todo su cuerpo. El hombre, en cambio, suele experimentar placer únicamente en algunas zonas de su cuerpo. Y prácticamente todo está concentrado en el área genital. No es así la mujer. Entonces fíjate la importancia de saber esto para saber amar a la mujer. Esto es muy importante dentro del camino de crecimiento de una pareja. Porque si tú como hombre consideras que todo consiste en estimulación genital, dejas terriblemente insatisfecha a esa mujer que quiere ser amada integralmente, en todo su cuerpo, en todo su ser. Pero volvamos al tema original de la continuidad. Dijimos que el amor de continuidad tiene que ver fundamentalmente con la experiencia de la maternidad. ¿Cómo vive el hombre en la paternidad? La primera relación de una mamá con su hijo es de continuidad. Lo siente, lo palpa, se está moviendo. A mí me emociona ver a las mujeres embarazadas. Cómo aprenden a distinguir y hablar de sus hijos. Me acuerdo una mujer que decía tuvimos una discusión con mi esposo, ella embarazada, y dice y en medio de la discusión yo me daba cuenta que el bebé estaba nervioso. Es que claro, tú te pones a pensar qué separa a los oídos de un feto de las discusiones, los gritos o las palabras que se dicen los esposos. Es una pared muy leve de piel, es muy pequeña, muy delgada. Entonces la mujer vive la maternidad desde la continuidad. El hombre cómo vive la paternidad. No es algo que él tenga adentro. ¿No? Entonces en el hombre la palabra que aparece ¿cuál es? Discontinuidad. Por eso el hombre empieza a amar a un hijo que no siente que no ve, que no palpa. Es un hijo que está más allá de su experiencia sensible. Entonces el primer encuentro afectivo de un papá con el hijo no es una sensación sino una noticia. Esa palabra es clave. El primer encuentro de un papá con el hijo no es una sensación es una noticia. es decir sabe que existe sabe que existe pero no lo siente no lo experimenta no lo palpa. La primera experiencia afectiva de la mamá es una experiencia de sensación. ¿Ves la diferencia? Amor de continuidad significa amor que empieza desde la sensación. Amor de discontinuidad significa amor que empieza por la noticia. y esto y esto marca toda la manera como la mamá ama al hijo porque entonces como el hijo está en continuidad con el corazón de la mamá entonces la mamá para amar al hijo realmente lo que quiere es como hacerlo crecer como que crezca como apoyarlo para que crezca cultivarlo darle fuerza para que crezca hay una anécdota que me gusta contar sobre estos modos de amar del hombre y de la mujer es una anécdota que la cuenta un pintor dice este pintor que a él toda la vida le gustó dibujar y que cuando él tenía como unos nueve, diez años hizo un dibujo no era un genio hizo un dibujo de los que hacen los niños unas montañas unas personas con unas cabezas deformes un árbol torcido un sol con unos rayos lo que dibujan los niños este niño hizo su dibujo y se lo presenta a la mamá mamá mira lo que hice la mamá mira al hijo mira el dibujo pero que lindo mi amor que hermoso te ha quedado muy bien que bonito que has hecho el niño se siente muy contento hecho un gran dibujo horas después llega el papá el niño le presenta el dibujo al papá papi mira lo que hice el papá mira esas líneas y le dice ¿cuál es el derecho? así como lo tienes papá y este cuadrado ¿qué es? una casa y ese resorte papi no es un resorte es una oveja bueno ahí vas después lo vas a hacer mejor entonces date cuenta la mamá ama desde la continuidad y desde la continuidad ¿qué significa? significa que a toda costa trata de encontrar lo bueno lo rescatable lo que se puede apoyar lo que se puede cultivar lo que se puede sacar de ahí el hombre ama desde la discontinuidad y desde la discontinuidad significa desde la meta desde lo que esto está llamado a ser desde el mundo real duro implacable que se va a encontrar son dos modos de amar distintos por eso la iglesia católica lleva mucho tiempo diciendo y es un pensamiento muy hermoso y muy sabio que los niños necesitan papá y mamá porque el amor de la mujer es distinto del amor del hombre y el ser humano todo ser humano necesita esos dos tipos de amor el amor típico de la mujer lo podemos resumir en la palabra apoyo soporte el amor típico del hombre lo podemos resumir en la palabra exigencia vocación crecimiento meta a veces cuando tengo tablero esto lo represento de la siguiente manera represento a la mamá como aquella que le está dando el soporte y al papá como al que le está jalando hacia la meta y todos los seres humanos necesitamos las dos cosas necesitamos amor materno que nos sostenga que nos sustente que nos diga a pesar de todo lo vas a hacer bien y necesitamos amor paterno que nos diga un momento todavía no has llegado es necesario que le pongas más ganas a esto lo vas a hacer mejor la semana entrante son los dos tipos de amor se llaman amores distintos y ambos son necesarios si nosotros tuviéramos solamente amor de papá finalmente empezamos a crear una inseguridad existencial cuando todo el tiempo nos están tratando con exigencias usted tiene que usted tiene que y usted tiene que llega un momento en el que uno siente entonces no sirvo para nada porque si todo el tiempo nos están exigiendo es como que nunca hago nada bien pero por otro lado si siempre está el amor materno y si siempre está el apoyo mire hay un chiste demasiado cruel en mi país yo no sé si echarlo aquí mejor dicho si lo voy a echar es un chiste muy horrible y muy cruel pero se basa en una historia real precisamente con este problema de los sicarios que hemos tenido en mi país que yo no deseo que eso se propague por el mundo porque me llegan noticias muy tristes de lo que ha sucedido ya hace tiempo en México y parece que en algunos lugares de la capital de este país está empezando a suceder eso hay que orar mucho este es un país demasiado hermoso sepan queridos chicos que ustedes tienen un país bello cuídenlo y oren por él es muy hermoso este país ahora si voy con el chiste cruel el chiste cruel es que le estaban precisamente hablando a una señora entrevistaban a una señora y resulta que el hijo era un sicario y entonces la mamá dice bueno pero por lo menos tiene buena puntería yo les dije que era un chiste cruel o sea a toda costa la mamá es a sacar algo bueno lo que sea lo que sea ese es el soporte ese es el amor el amor biológico el amor de continuidad el amor masculino el amor varonil es amor de discontinuidad entonces fíjese lo que esto va a repercutir en el tema de la comunicación en la pareja porque resulta que ese ser humano que usted tiene al lado que se llama por ejemplo su esposa resulta que su esposa lo ama a usted entre otras cosas porque usted es su hombre eso es muy lindo eso es muy bello pero esa mujer también necesita que usted le dé soporte o sea usted no puede ser tan masculino masculino varonil masculino macho remacho todo el tiempo hasta el punto de que usted convierte la vida de su esposa solo en exigencia exigencia y exigencia ¿ve? entonces por eso uno tiene que aprender estas cosas porque si usted como hombre aprende que la psicología femenina funciona con el soporte usted se da cuenta la importancia que tiene el agradecimiento el estímulo y el elogio para la mujer es muy importante eso y es muy importante que la mujer sepa que claro a ella espontáneamente le surge apoyar a ese esposo a ese hombre que ama por algo la Biblia define a la mujer como la compañía adecuada para el hombre eso es muy lindo pero la mujer también tiene que en ciertos momentos darle una pequeña exigencia un decirle tú puedes hacerlo mejor y aquí también recuerdo a mi propia familia yo bendigo a Dios por mis papás mira mi papá se quedó sin trabajo a una edad semejante a la que yo tengo ahora mi papá se quedó sin trabajo por unos líos políticos allá en Colombia él trabajaba para la Contraloría General de la República el asunto del control del dinero y por unos líos políticos lo sacaron y lo dejaron cesante el hombre usted sabe lo que es para un varón quedarse sin trabajo él esa era además la única fuente de sustento de todos nosotros yo era un muchacho en esa época este hombre se queda sin trabajo y mire la inteligencia la bendita inteligencia de mi mamá que Dios la tenga en la gloria murió hace 7 años mire la bendita inteligencia de mi mamá mire como le habló mi papá cuando se ve completamente derrotado se ve completamente en el piso que hace llamar por teléfono a su esposa habla con la mamá y que le dice la mamá la mamá con gran inteligencia le dice bueno lo que ha sucedido ya ha sucedido tú hiciste lo que tenías que hacer fíjate como le da ese apoyo tú hiciste lo que tenías que hacer pero pero de esta también vamos a salir porque en lugares más oscuros nos ha agarrado la noche desde el principio lo lanza él a un nuevo desafío no contenta con eso mira la inteligencia de una mujer no contenta con eso lo sigue apoyando y entonces le pone un reto resulta que mi papá había hecho años atrás toda la carrera de derecho de abogado pero mi papá no se había graduado de abogado porque le había salido un trabajo y siempre había aplazado y aplazado el grado sabes lo que le dice mi mamá estando desempleado mi papá y porque no aprovechas este tiempo y sacas el grado que está pendiente y mi papá a esa edad recibe un reto saludable de la mujer de la que se siente más amado y entonces mi papá se pone a esa edad a recuperar su carrera de derecho y se gradúa de derecho y hace una especialización de derecho de familia y se dedica a ser profesor universitario y renace para él una vida entera quien hizo ese milagro esa mujer que se llama mi madre eso es lo que pueden hacer las mamás inteligentes eso es lo que puede hacer una esposa inteligente la esposa inteligente sabe que tiene que apoyar pero también exigir un poquito o sea ponerle un pequeño reto ponerle el reto suficiente si ella se dedica únicamente a apoyar apoyar y apoyar no 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 lo que a ti te nace como mujer es solamente apoyar pero acuérdate que el hombre necesita exigencia lo que a ti te sale como hombre es marcar la meta el estándar el objetivo pero tu mujer también necesita que la estimules le agradezcas la elogies ella también necesita eso y si tú le das eso a tu mujer si tú entiendes un poquito de la psicología de tu mujer la amas mejor y si tú la amas mejor ustedes son mejor pareja ustedes son mejor familia de eso es de lo que se trata para eso se ha organizado este encuentro para eso para que ustedes sean mejores parejas para que ustedes sean mejores hombres y mejores mujeres resumamos estamos terminando el primer punto el primer punto se llama raíces biológicas del amor humano y que estamos diciendo estamos diciendo que los seres humanos amamos de modo diferente que lo típico de la mujer es el amor de continuidad y que el amor de continuidad se traduce en una especie de apoyo incondicional en una especie de soporte y eso es una belleza el amor masculino típico en cambio parte de la discontinuidad pero no quiero cerrar esta parte sin destacar algo importantísimo del amor masculino me voy a referir al amor de papá y porque es indispensable el amor de papá el amor de papá es indispensable para las niñas yo les quiero recomendar a todos los que son papás o van a ser papás entre ustedes papás sean especialmente cariñosos y sabios en el trato con sus hijas es muy importante el abrazo de un papá construye demasiada bondad y demasiada verdad en el corazón de una hija y se lo voy a explicar desde la biología y la psicología ¿qué es lo que siente una chiquilla una adolescente una jovencita cuando el papá la abraza la felicita la sonríe le sonríe le da un besito ¿qué siente esa chica? ¿siente algo que es fundamental para el corazón femenino? se siente amada sin sentirse deseada y el hecho de que una jovencita sienta amor sin deseo le permite luego distinguir si acaso en la vida le aparece después uno que la desee sin amarla eso solo se lo puede dar el papá por eso estoy feliz de los varones que han venido hoy aquí estoy muy feliz de ustedes señores porque estas lecciones son fundamentales y no las puede reemplazar nada una mamá no puede reemplazar esto el papel del papá es fundamental con las hijas en ese sentido una hija que se siente bien amada pero bien bien amada por el papá es una hija que en el momento de buscar pareja o de aceptar pareja sabe distinguir muy bien entre un hombre que realmente me ame y un hombre que apenas me va a usar y eso eso vale demasiado mire lo que ustedes papás pueden hacer por sus hijas no lo puede hacer nadie nadie segundo resulta que las niñas todas las niñas van creciendo se van volviendo adolescentes jovencitas y estas niñas a medida que van creciendo obviamente empiezan a cuidar mucho de su apariencia y tratan de agradar eso es normal es normal por supuesto es bello por supuesto pero hay que tener mucho cuidado con una idea falsa que se le puede meter a esa jovencita que es tu hija y es la idea falsa de que ella puede lograr todo en la vida simplemente agradando así no es te acuerdas de lo que dijimos que el varón ama desde la discontinuidad como el varón ama desde la discontinuidad que significa eso que un buen papá tiene la capacidad de situarse por fuera del mundo de la hija por fuera y es capaz de reconocer en ese mundo por fuera de la hija es capaz de reconocer puede ser mi hija pero es una gran mediocre esas palabras le cuestan demasiado trabajo a una mamá aunque también también las mamás tienen esa capacidad ni más faltaba entonces la palabra sabia serena de un papá que le dice te veo muy arreglado tu cabello me pregunto como andamos de cabeza bueno eso está muy fuerte eso está un poquito fuerte pero bueno es decir ustedes me entienden los papás encontrarán la manera de decirle como quien dice no sea simplemente un bonito peinado no sea simplemente un bonito maquillaje en vez de ese chiste bobo que acabo de echarles sabe que pueden hacer los papás y sabe donde lo estoy viendo en este momento de mi vida con mi hermano menor que tiene una hija hermosa mi sobrina de 17 años mira esa edad tan delicada 17 años tiene mi sobrina y me fascina y bendigo a Dios por mi hermanito y mi sobrina porque mi hermano ha tomado un camino que es excelente con las chicas hablar conversar a medida que la mujer tiene que expresarse se da cuenta que no basta con tener un cabello super suave que no basta con tener unos dientes super blancos que no basta con tener las sombras de moda cuando un papá habla con una hija en términos cordiales respetuosos pero le va mostrando que le hace falta más preparación que le hace falta más argumento le está haciendo un regalo precioso a esa mujer porque le está enseñando algo que difícilmente se lo va a enseñar alguien más y es en esta vida una mujer no encontrará su verdadero lugar solamente tratando de agradar eso le enseña el amor de discontinuidad yo sé que el nombre amor de discontinuidad es un nombre muy feo es un nombre muy horrible pero es que no he encontrado otro mejor para describir eso y es que además es importante porque luego esa hija esa hija cuando crece y cuando ya se vuelve toda una mujer una señora una esposa una mamá agradece mi papá mi papá me enseñó que en la vida las cosas no se consiguen simplemente con un perfume fino con un maquillaje precioso o con un peinado de última moda mi papá me enseñó que era necesario tener principios criterios metas eso me lo enseñó mi papá entonces los papás son importantísimos importantísimos y el peor error que Dios nos libre a ustedes sobre todo que Dios les libre el peor error que puede cometer un papá es en esos años difíciles abandonar a las hijas es demasiado grave con los hijos pasa algo semejante pasa algo que es vital y aquí permítanme que haga un poquito de propaganda religiosa porque yo amo muchísimo a Jesucristo y él me ama infinitamente más mire permítanme que le haga una propaganda religiosa aquí yo le digo una cosa a los señores que están aquí presentes amor de discontinuidad les voy a contar una cosa el ejemplo que ustedes les den a sus hijos varones en la adolescencia es de máxima importancia ¿por qué? porque el niño cuando va llegando a la pubertad va sintiendo por supuesto la alegría de ser mimado cuidado por la mamá pero algo dentro de su cuerpo le llama hacia la independencia acuérdate que la mamá como lo ama con amor de continuidad y el adolescente ya no quiere ser la prolongación de la mamá quiere ser él mismo quiere tomar sus decisiones entonces la primera referencia que va a tomar el niño varón cuando empieza a soltarse de la mamá cuando ya la mamá le empieza a parecer un poco agobiante cuando ya la mamá le empieza a parecer demasiado controladora cuando ya la mamá ¿cuál es la primera? el primer lugar a donde él va a ver es el papá y saber ser papá en esos momentos evidentemente no es fácil pero saber ser papá y es vital porque la coherencia que usted tenga como ciudadano como hombre como creyente si es creyente que creo que es la mayor parte de ustedes o todos la coherencia que usted tenga es vital absolutamente vital porque si usted como hombre muestra que es fiel a sus principios en ese momento eso aunque su hijo no se lo reconozca en ese momento le queda grabado y eso es importantísimo y de nuevo permítanme que les cuente cosas de mi vida cuando yo estaba llegando a esa edad estaba en los 13 14 y empezaba a sentir que mi mamá era un poco ¿cuál es la palabra que se dice en mi país? es canzona ay mi mamá ¿por qué no entiende que mi manera de colgar la ropa es en el piso? yo estaba en esa edad porque yo también fui adolescente yo estaba en esa edad y mi mamá empezaba a parecerme así un poquito como que como que muy agobiante como que siempre le encontraba reparos a todos mis amigos como que no le gustaba mi música adolescente típico en ese momento resulta que papá y mamá se les dio por asistir a un grupo de oración de los padres dominicos en Bogotá, Colombia que mi mamá fuera un grupo de oración ustedes saben que uno está acostumbrado a ver a la mamá rezando eso pasa en muchas partes pero este era mi papá que iba con ella y el ejemplo de mi papá me llamó tanto la atención que un día dije y ustedes a donde es que van los viernes por la noche cuenten a ver cual es ese lugar a ver inviten y entonces me contó mi papá nosotros vamos a un grupo de oración y yo empecé a ir a ese grupo de oración como a los 13 14 años si me pareció pues simpático bueno me agradó me llegó pero el que me dio el testimonio fue mi papá fue mi papá y le digo una cosa le digo una cosa el 15 de agosto de 1980 van a cumplirse 37 años en ese grupo de oración nació por primera vez mi vocación sacerdotal quien me llevó allá mi papá o sea que los papás pueden hacer muchísimo bien sepan amar a sus hijas por favor y a sus hijos y como todo el mundo le da tantos aplausos a las mamás pero le dan tan poquitos aplausos a los papás a ver denle aquí un aplauso a los hombres mujeres denle un aplausito a los hombres anímenlos anímenlos pobrecitos ese hemos terminado esa parte esa parte cual era amor de continuidad que es lo propio de la mujer y que lo lleva adentro la mujer no sabe amar de otra manera incluso las mujeres que se meten a la política a la ciencia o a la vida empresarial son así son intensas son apasionadas esto tiene que salir adelante amor de continuidad y amor de discontinuidad que es el del varón hablemos de unas claves de comunicación y luego terminamos con el tema del cuerpo estas dos últimas partes son un poco más breves hablemos de la parte de la comunicación si de verdad entendemos que el hombre y la mujer somos distintos porque así nos hizo Dios es que Dios nos hizo distintos pero hermosamente complementarios si de verdad lo entendemos nos damos cuenta que se necesitan unas claves de comunicación entonces vamos a dar unas claves de comunicación del hombre hacia la mujer y luego vamos a dar unas claves de comunicación de la mujer hacia el hombre primera clave de comunicación del hombre hacia la mujer tenga presente por favor querido caballero tenga presente que la manera de amar de la mujer es de continuidad y eso quiere decir que ella quiere presentar el cuadro completo ella quiere presentar todo el contexto toda la narración todas las ramificaciones con quien se encontró que sintió que le pasó la mayor parte de los hombres somos impacientes cuando la mujer empieza a narrar las cosas bueno resumen si pero pero que pasó si a ver te encontraste con tu amiga y que que pasó que ella tenía un problema cual problema como lo arreglo listo arreglado primera clave de comunicación señores señores ustedes son cordialmente invitados escuchen 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 la mayor parte del tiempo la mujer no les habla para encontrar una solución de hecho muchas veces las mujeres encuentran mejor la solución sin nosotros ella le cuenta la historia en buena parte porque quiere compartirle su mundo y por eso también a las mujeres les impacienta que los hombres decimos pocas cosas muy pocas cosas y a veces creen que uno está escondiendo algo yo lo digo porque yo no solo tuve mamá yo también tengo muchas amigas y además tengo muchos retiros con religiosas y entonces a veces las mujeres se impacientan con uno fray Nelson donde estuviste estuve en costa rica como te fue bien bueno pero que que tal el país normal y fue mucha gente realmente si hubiera sido bonito que hubieran ido más pero si estuvo bien y realmente la pasamos bien y alguna anécdota especial bueno que en la habitación se me entró un grillo entonces entonces las mujeres como que se desesperan pero cuente pero diga eso como se llama amor de que continuidad porque la mujer quiere que todo sea común entonces la felicidad de las mujeres de lo que yo he podido aprender es que uno les contara esto figúrate que apenas me bajé del avión ahí estaba el hombre del departamento de métodos naturales oye que tipazo vieras el abrazo que me dio no yo me sentí inmediatamente recibido pero lo que pasa es que yo no soy mujer entonces para entrar con toda esa descripción yo me siento cansado me siento fatigado de hacer todo eso pero aquí estamos hablando de claves de comunicación del hombre hacia la mujer primera clave de comunicación por favor déjela hablar un poco más y trate de entender que ella como tiene amor de continuidad se expresa así y le gusta dar todos esos detalles si usted tiene realmente vocación de sufrimiento añada preguntas como por ejemplo ¿y cómo te sentiste? sabiendo que esa pregunta prolongará el relato 12, 15 minutos pero mire su mujer se va a sentir tan feliz ay realmente tú eres tú eres un amor sí, sí, sí sí soy un amor segundo segundo punto tenga presente que como tienen toda esa capacidad sensorial las hermosas damas la mujer como decíamos en nuestra charla ayer se parece a ese aparatico que tienen en los aeropuertos que es así curvo y que va dando vueltas ¿si lo han visto? que se llama radar entonces la mujer tiene como un radar que está dando vueltas todo el tiempo y está percibiendo el mundo ¿eso qué quiere decir? que dentro de ese radar tienen que llegar las sorpresas el amor para la mujer siempre está unido a lo que aparece brilla en la pantalla si usted quiere que su mujer se sienta amada tiene que brillar algo en la pantalla ¿eso qué significa? una sorpresa el amor típico del varón es el regreso a las experiencias que le gustan por ejemplo el plato de comida que le gusta el abrazo que le gusta el perfume que le gusta la intimidad que le gusta por eso las mujeres muy rápidamente ya le conocen los gustos al hombre ya saben lo que necesita abre la puerta y ya la mujer sabe viene con hambre abre la puerta y ya la mujer sabe este quiere sexo esta noche o sea las mujeres ya conocen muy rápidamente al hombre porque el elenco de gustos y preferencias masculinas es más bien chiquito o sea conocer a un hombre no es una cosa tan difícil en cambio la mujer como tiene su bendito radar ese el bendito radar solamente se siente amado es con lo nuevo con las sorpresas entonces que tiene que hacer usted usted se va a sentir un poco tonto usted va a sentir que usted está faltando a la seriedad propia de su masculinidad llegue con una flor mira estaban en rebaja no eso no le vaya así no hombre así no dígale por ejemplo hoy te pensé toda la tarde mire mire los buenos psicólogos y sexólogos dicen que el hombre prepara la intimidad cinco minutos antes del acto la mujer prepara la intimidad doce o quince horas antes del acto que quiere decir eso que la manera como la mujer se prepara para la intimidad es todo el día es esa llamada de te estoy pensando ojalá estuvieras aquí hagan la prueba de eso hagan la prueba luego me lo agradecerán un día me lo agradecerán hágale una llamadita por ahí diez y media de la mañana amor que pasó ella contesta el teléfono que tiene forma de vaso amor que pasó no 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 nada nada especial solo pues quería decirte que no sé que te estaba pensando mucho y que te quiero mucho ya ella se derrite al otro lado ay ay pero que lindo pero que bonito eso sucede a las diez y cuarto de la mañana así es como a las mujeres les gusta que se prepare la intimidad luego llega usted se sientan para la cena yo creo que hoy nos merecemos un vino y por qué porque tú estás conmigo ya eso ya usted ya la derritió ya la ganó ya mire su puntaje subió inmediatamente usted quedó en el top ten inmediatamente entonces son claves de comunicación que le estoy dando claves de comunicación las dos que le dije cuáles fueron tenga paciencia para escuchar no se apresure a dar soluciones fue la primera y la segunda las sorpresas ahora vamos con las claves de comunicación de la mujer hacia el hombre cuáles son las claves de comunicación de la mujer hacia el hombre primera queridas damas aquí con respeto con cariño cierto no vamos a pelear mujeres por favor no revuelvan temas no revuelvan temas como la mujer como la mujer funciona desde la continuidad que quiere decir eso quiere decir que para ella todo está conectado todo está conectado empiezan hablando del presupuesto siguen hablando con la enfermedad del hijo luego se acuerda del tío que estuvo enfermo luego no se nos olvide la planeación de las vacaciones y entonces el cerebro masculino funciona desde la discontinuidad la discontinuidad que quiere decir que primero me conecto vamos a resolver presupuesto listo ahora hablemos de vacaciones ahora si como fue lo del niño que fue lo que pasó con tu amiga así funciona el cerebro masculino entonces mujeres tengan caridad no revuelvan tantos temas que eso exaspera confunde impacienta al hombre haga el esfuerzo de no hablar de lo que sucedió en la última telenovela mexicana que usted estaba viendo reprímase no hable de eso manténgase en el tema resuélvalo y luego si avanza eso es lo primero segundo consejo de comunicación de la mujer hacia el hombre mujeres cuando un tema queda cerrado porque ya se pidió perdón y porque ya se dio perdón por el amor de Cristo Jesús no vuelvan a mencionarlo ya perdonado es el error más grave que puede cometer una mujer no vuelvan a mencionarlo ya perdonado no vuelvan a mencionarlo yo conocí el caso de una chica costarricense ella que había tenido pues un mal tiempo con su esposo porque parece que el hombre le había sido infiel o había querido serle infiel con una muchacha norteamericana gringa aquí se usa la palabra gringa también una gringa como este hombre era un hombre de empresa viajaba mucho a Estados Unidos pues al final la cosa se supo por supuesto esta mujer quedó muy herida ellos asistieron a un retiro de parejas fue un proceso largo finalmente el hombre se dio cuenta que él no tenía ningún derecho de destrozarle la vida a la única mujer que de verdad lo había amado ese hombre llora le pide perdón ella ora porque no le resulta sencillo pero finalmente le dice vamos a volver a empezar vamos a construir esto esto vale mucho bueno fue un retiro muy lindo y finalmente se perdonaron bendito sea Dios o mejor dicho ella lo perdonó a él porque en ese caso la falla era de él después de un tiempo esta mujer le empieza a dar vueltas en la cabeza el tema de los celos entonces un día están discutiendo y en medio de la discusión le dice ella a él how do you feel today haciendo alusión al problema que él había tenido años atrás eso no lo hagan por favor eso no lo hagan en el lenguaje del boxeo eso se llama golpe bajo y eso no se debe hacer porque si usted comete ese error querida mujer usted usted está invitándolo a él a que también la hiera a usted y ahí eso no termina se van a lastimar el uno al otro se hacen muchísimo daño yo sé que eso cuesta mucho trabajo pero mi recomendación es si de veras han hecho un camino si de veras han avanzado por supuesto habrá que tener los ojos abiertos hay que estar atentos no te estoy invitando a que seas tonta y te dejes engañar pero aún teniendo los ojos abiertos por favor nada de estar revolcando el pasado porque esa es la causa número uno de las heridas entre hombre y mujer entonces las dos recomendaciones son primero no revuelvan tantos temas y segundo no traigan cosas del pasado que ya están habladas ya están declaradas ya están disculpadas ya están perdonadas pasamos a nuestra última sección queridos amigos vamos a hablar del lenguaje de los cuerpos que tiene que ver el lenguaje de los cuerpos con todo esto pues yo sigo con el amor de continuidad mira para nosotros los hombres para nosotros los varones un tema muy importante es lo que uno dice yo dije tal cosa yo nunca te dije tal cosa esa es la manera como muchas veces hablamos nosotros los hombres pero para la mujer no vale solamente lo que dijiste sino como lo dijiste cual fue tu lenguaje corporal cual fue tu contexto etc entonces eso como lo podemos expresar podemos decir que la comunicación por parte de la mujer es una comunicación integral la comunicación de la mujer es una comunicación con todo su cuerpo o sea ella óyeme esto tan lindo ella lee todo tu cuerpo y ella quiere que tu leas todo su cuerpo esa experiencia tan bonita que tiene la mujer cuando de verdad ama ese poder decirle al hombre que ama me arregle para ti eso significa todo mi cuerpo entonces es muy importante leer el cuerpo leer todo el cuerpo que queremos decir con esto queremos decir el daño que causa meter cobre bombas de hormonas o cauchos entre ustedes lean el cuerpo si hay algo que a mi me gusta de este tema de los métodos naturales es eso yo conozco de métodos naturales hace muchísimos años y de hecho en mi formación sacerdotal pues nos hablaron al respecto pero mi formación no es solamente de los libros es de hablar con parejas y yo me acuerdo tanto una pareja que vivía cerquita a Bogotá mi ciudad una ciudad que se llama Zipaquirala que es famosa por la catedral esa de sal bueno esta pareja vivía ahí y entonces usted sabe que uno le pregunta al hombre como el tema métodos naturales entonces uno le pregunta al hombre bueno y usted que eso no debe ser tan fácil porque como eso se supone que tiene unos días en que hay altísima probabilidad de fecundidad días en que hay altísima probabilidad de no fecundidad etcétera entonces hablábamos sobre esto con con este hombre el hombre muy tranquilo él hablaba muy abiertamente de los temas además pues sabía que estaba hablando con una persona que lo respetaba como amigo y lo quería y era para un buen fin mire lo que me dijo el hombre que jamás se me olvidó refiriéndose a este tema me decía antes de practicar los métodos naturales lo único que yo me preguntaba antes de tener sexo con mi esposa era si yo quería era lo único que a mí me interesaba tengo ganas sí quiero sexo hoy sí procedamos era lo único que a mí me interesaba dice él pero desde que estamos en este camino y desde que tengo que leer el cuerpo de ella y desde que ella lee su propio cuerpo hemos tenido que hablar de muchas cosas hemos aprendido a conocernos porque claro para tener sexo con un cauchón no se necesita conocer ni siquiera si es la esposa si es una prostituta o si es lo que es porque otro problema de los métodos artificiales es que son la mejor escuela para la infidelidad toda mujer que esté aplicando métodos artificiales con el esposo le está haciendo la escuela de la infidelidad porque en cada acto sexual le está diciendo date cuenta que se puede tener placer sin ninguna responsabilidad y esto se lo dice un sacerdote que ha confesado mucha gente hombres y mujeres los métodos artificiales son la escuela de la infidelidad pero quitando el tema de la infidelidad ¿a qué obligan los métodos naturales? a conocer el cuerpo de tu amada y a que ella se conozca a escucharla a sentir lo que ella quiere a sentir lo que a ella le gusta a sentir lo que a ella le preocupa a que ella empiece a ser una persona humana y no simplemente perdón la comparación una especie de objeto con el que tú te satisfaces entonces este hombre mira lo que me decía ya llevaban años de casados por la iglesia mira lo que me decía este hombre desde que empezamos con el tema de los métodos naturales empecé a conocer de verdad a mi esposa porque para lo otro no se necesita conocerla además las mujeres se sienten muy extorsionadas en el tema del sexo y esto nadie lo dice y su esposa no se lo va a decir a usted caballero y por eso lo tiene que decir un sacerdote aquí a nombre de todas las mujeres que que muchas veces la mujer está insatisfecha y no quiere pero la mujer siente esto si yo llego a negarme va a ser un problema si yo llego a negarme quien sabe donde va a buscar si yo llego a negarme me va a dejar tirada si yo llego a negarme quien sabe que hace eso se llama extorsión la mujer no quiere pero desde el momento en el que empiezan a leer sus cuerpos y empiezan a conocer sus cuerpos en ese momento el hombre se da cuenta que tiene una mujer que también tiene sus momentos de gusto de deseo sus preferencias sus anhelos sus vacíos su soledad yo no quiero que nadie tenga una idea morbosa de lo que es un sacerdote porque a pesar de mis limitaciones trato de vivir el sacerdocio de la mejor manera pero créanme que lo que uno escucha en materia de sexo es muchísimo porque la gente no tiene con quien hablar no me gusta lo que mi esposo me hace no me gusta la manera como lo hace no me gusta la frecuencia o al contrario quisiera sentirme más especial para él él no se da cuenta él no se da cuenta cuando yo me arreglo para él él no se da cuenta cuando me pongo mi mejor perfume ese día yo quisiera sentirlo sentir su abrazo y él no se da cuenta o sea el drama que viven muchas mujeres es muy fuerte y los hombres como el hombre únicamente se está preguntando le está preguntando a su testosterona a ver testosterona ¿tenemos ganas hoy sí o no? es muy triste eso tienes a un ser humano un ser humano precioso que es tu compañía adecuada entonces por eso la importancia de leer los cuerpos leer tu cuerpo mujer leer el cuerpo de tu mujer en el hombre por supuesto ustedes se dan cuenta que esto es asimétrico porque es que resulta que toda la complejidad pero también toda la riqueza está del lado de la mujer el cuerpo del hombre es relativamente demasiado sencillo en eso pero también los hombres tenemos nuestra propia complejidad y ¿sabes por qué los hombres tenemos nuestra propia complejidad? porque tenemos nuestros propios complejos por eso tenemos nuestra propia complejidad hicieron una encuesta en Estados Unidos más del 90% de los varones en algún momento de su vida habían estado preocupados sobre su desempeño sexual o sobre el tamaño de sus órganos genitales más del 90% eso quiere decir que prácticamente todos nosotros los varones en algún momento de la vida o nos hemos sentido ¿será que soy normal? ¿será que estoy subdesarrollado? bueno ¿qué pasa? que esto no funciona así funciona esa es la complejidad masculina si la pareja aprende a tratarse desde el respeto desde la cercanía desde un sexo humano humano verdaderamente humano salen ganando ustedes como parejas salen ganando sus familias sale ganando la sociedad y sale ganando la iglesia gloria al padre al hijo y al espíritu santo con la iglesia y al espíritu y al espíritu y al espíritu del espíritu no